Música Con la desgana y el abandono, para llevaros como sistema a este movimiento acelerado hacia una nueva etapa en vuestra vida. Vida, energía de los seres orgánicos. Llegaste el bachillerato con mucha energía y con nervios. Comenzaba una nueva etapa. Llegaban las tardes de exámenes, las responsabilidades y muchas dificultades que superabas. En este camino habéis tenido dos grandes fuerzas que impulsaban vuestro movimiento, familia y profesores. Creación, comunicación, creatividad y espíritu crítico. Y lo más importante, os habéis convertido en buenas personas. Llegamos al final del camino y os deseo que la fuerza os acompañe y que lleveis las palabras de Kabatis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Ten siempre a Ítaca en tu camino. Llegar a ti es tu destino. Mas no apresures un hogar viaje. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías entendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Así sabe cómo te has vuelto. Con tanta experiencia, entenderás ya que se necesitan las palabras. En el final, es necesario renunciar. Horas de estudio, horas de clase y días en salida. Pero también horas de risa. Compañerismo, descubrí la amistad, el esfuerzo, el trabajo, el amor. Y conocí la recompensa. Habéis abierto puertas que os llevarán a otras. En vosotros estará elegir la recompensa. No sé si es solo un camino. Ya sabéis, caminante de camino se hace caminar a andar. Me especial quiero remarcar a todos esos estudiantes, a esos marginados, a los incomprendidos, a los problemáticos, a los que llegaban tarde, a los ascentistas. A los que cambian sus principios y los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no salieron esa noche antes del examen y a los que no durmieron. A los que no quieren respetar el sistema. Ellos son los que van a cambiar las cosas. Mis niños, recordad que aunque algunos te han conseguido ahorrarles, yo voy a vosotros a auténticos genios. Porque las personas que están bastante locas, como para creer que pueden cambiar las cosas, son las que lo logran. Bueno, no quiero dejarlo de atrás. Espero que veáis las cosas que os sorprenden. Que sintáis cosas que nunca hayáis sentido. Que aprendáis lo bueno y lo malo. Espero que conozcáis a personas con otros puntos de vista. Y sobre todo espero que viváis una vida de la que os dais sentido. Y como siempre os digo, si veis que no es así, espero que tengáis la fuerza de comenzar. Muchas aplausos. Gracias a los niños como mal y la presentación de todo el alumnado. Niños a adultos. O como diría David, a preuniversitarios. Por eso, hoy no podemos ver este día como una sin la adquisición del título de bachillerato. Nuestro paso con el ITACA no se resume en un papel. Lo hemos hecho en cada clase, con cada amigo, cada profesor. Todo eso que nos llevamos por el resto de nuestras vidas. Y es que el camino se hace a andar. Y el final no es lo único importante. Como ya nos cuenta el mito de ITACA, lo importante es el camino. Durante nuestros primeros cursos aprendimos lo que es el trabajo en equipo. Esas presentaciones de un grupo en las que tuvimos que hablar en público y cooperar. También hicimos nuestros primeros exámenes, que nada tendrían que ver con lo que nos enfrentaríamos en bachillerato. Pero todo eso es solo una pequeña parte de lo que aprendimos. Nuestra educación ha sido integral. Y eso se lo tenemos que agradecer a todos esos profesores que día a día han puesto una pizca de esfuerzo y de cariño en enseñar más allá. En el ITACA, nuestro COVID viene el COVID. Lo que creímos que serían un par de semanas en casa... ...de esfuerzo, en el que vas a aprender sobre la historia de tu país, literatura, lenguas, matemáticas. Y no le falta razón. Pero desde mi experiencia, creo que segundo y bachillerato nos han enseñado mucho más que eso. Nos han enseñado a firmar una gran familia entre nosotros. A comprender que los profesores también son personas y que solo tratan de sacarlos mejor que nosotros. A disfrutar más de los buenos momentos y sobre todo a seguir aforzándonos una vez más, aunque nuestros recuerdos no se vieran reflejados en una nota. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una nota no nos define como personas. Todas hemos tenido muchas intentas que no le hemos contado a nadie. Vosotros, más que nadie, sabéis lo que está con los que habéis tenido que superar. Y ahora, tengo el placer de darle a los parabenos. Lo hemos conseguido. Hemos superado estos dos años tan intensos. Hemos demostrado que cuando te propones algo que intentas y lo vuelves a intentar, al final las cosas salen. Ahora, nos toca enfrentarnos a una nueva etapa llena de cambios. Queda mucho miedo. Pero es precisamente cuando más miedo nos da dar el paso, ¿cuándo hay que darlo? Esto ha sido simplemente un bonito capítulo de una libro. Tener paciencia con vosotros mismos. Estamos en la edad de equivocarnos. Es simplemente un paso más del proceso. Estoy segura que todos encontrarán nuestro camino y conseguiremos las metas con las que cada uno soñamos. Por último, me gustaría agradecer a todos los padres que han tenido que aguantarnos en esta etapa tan difícil de constantes activados. A todos nuestros profesores, por la patencia que habéis tenido y porque de cada uno de vosotros hemos aprendido una importante lección. Alguien invitará por haber sido nuestra segunda casa, este lugar que se ha ido recordando con mucho cariño. Y por último, a mis compañeros. Por habernos apoyado y acompañado hasta el final. Os deseo mejor confiar en vosotros que vuestros recuerdos serán los contestados. Ahora, dos pasos a Jaime Collán y Donalcoz, que nos presenten con la maratón. ¡Está bien! Este es el proceso donde la mayoría hemos elegido. De hecho, hay gente de aquí que se va a comprarlo. Hoy, nos arreglamos de bachillato, aunque algunos no son presentes aquí y van a tener que hacer la selectividad por lo posible. Bueno, el bachillato queda muy lejos. Para empezar, mencionando a la asignatura de Rico, que era traumatizado no veo. Y a la duración de inglés con Marcos a última hora. No es que supuestamente subíamos de la media, aunque la excesión de finanzas y la post-producción física nos dicen lo mismo. Terminando con las optativas, entre los cambios de tutor, no hemos tenido derecho en los últimos cinco meses. Y podemos mencionar que la economía ha pasado por diferentes profesores, al igual que a Jaime. Solo que en esta última hemos seguido sacando las mismas notas desde el trimestre, que han sido parecidas a las de física y química. Agradecemos a Belén y a Aida, que es lo que nos gusta. Y lo que nos encanta es siempre el complemento de dirección. O algo así. Al final, y al cabo, han aprobado una inversión de la sintaxis. David nos ha enseñado que las primeras expresiones pueden ser diferentes. Ahora podemos confirmar que la mayoría se subió al tren. Ya queda claro que tus favoritos son los de letra. Porque es la clase con la que más mira el hombre. Los nominados son... Procío Valderrama, José Luis Toscano y la primera vez al lado. El ganador es... Procío Valderrama. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nominados, Emilio Corvo, David Manosalas y Carlos Monado. El ganador es Carlos Monado. El ganador es Carlos Monado. El ganador es Carlos Monado. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente premio es para que uno de los chavos más tiempo, en su casa y en clase. Los nominados son María, José Serradilla y Mano González. El negador es Mano González. Los nominados son Rocío González, Lola Co y Martínez. Y la ganadora es Rocío González. Los nominados son los que dicen que sus perros se van a ganar cosas. Los nominados son los que dicen que sus perros se van a ganar. Y la ganadora es M.K.F. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!